Valcuy caminando, llega, abre la caja y recibe token, ok Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el andro y el día de hoy te voy a hablar de Pachacuy Pachacuy chicos, es un nuevo proyecto latinoamericano chicos, es peruano, mejor dicho, es un proyecto peruano Enfocado en lo que son, en las tradiciones de ellos muchachos, como las ruinas que tenemos acá Los incas, si no me equivoco, y lo que son este animalito que tenemos acá que es un cuy Y ustedes preguntarán, pero que es un cuy, un cuy es mejor conocido, mayormente conocido como un conejillo de India muchachos O un hamster, ok, un hamster grande En este proyecto se trata de dos cosas, de ser tú un empresario o de ser tú un jugador, ok A que me refiero con eso, que van a haber dos formas de ganar dinero muchachos Van a haber dos formas de ganar dinero, ya seas empresario o ya seas jugador Obviamente si eres empresario dentro del juego vas a ganar mucho más ¿En qué sentido ser empresario? En que puedes obtener una tierra y en la tierra vas a montar negocios Vas a montar un banco, un casino, vas a montar varias cositas, ok Varias cositas de negocio donde los otros jugadores pueden ir a tu tierra, visitarte Y mientras más visitarte tenga, pues mayor ganancia vas a obtener Pero no solo eso, sino que el dueño también, el dueño de una tierra puede colocar reglas ¿En qué sentido? En que tienen que tener un pase Si tú quieres entrar a mi tierra, tú tienes que comprar un pase para poder entrar Si no lo tienen, no puedes entrar ¿En qué beneficio me hace esto a mí? Que si yo tengo una tierra muy grande, muchas cosas por hacer Muchas cajas de tesoros que vas a poder ganar muchos tokens Entonces a ti te va a convenir comprarme el pase para poder entrar a mi tierra Y conseguir todas esas monedas gratis, ok Dentro de aquí de Pachacuy van a ver, hay muchas cosas muchachos Mientras tanto vamos a ver aquí en la página principal Aquí en Pachacuy hay muchas cosas que podemos ver que yo le voy a ir explicando paso a paso Como por ejemplo aquí tenemos un pequeño trailer de piedra, papel o tijera Que suelo explicar más adelante qué trata Tenemos aquí lo que son los desarrolladores muchachos Este personaje lo podemos buscar en YouTube Si ustedes colocan en YouTube Pachacuy podemos ver aquí el canal oficial de ellos Y aquí está muchachos, tienen varios videos donde nos muestran Cómo van a hacer, cuáles son los pasos y qué hay que hacer para jugar este nuevo proyecto También tienen un ama, ok, aquí es el ama Ahí resuelven varias preguntas muchachos Ustedes pueden ir a investigar todas estas cositas Todo esto lo dejan en la descripción del video Como les comentaba, aquí están sus redes sociales, teleran, twitter Y nada muchachos Ahora sí, vámonos al white paper que es donde me enfoco más en la explicación, ok Una vez en el white paper chicos, como les comenté Van a ver dos formas de ganar dinero Empresario o jugador Aquí tenemos los empresarios, van a ser los ruruchik, ok Estos son nombres que se utilizan mucho en Perú Los ruruchik chicos son empresarios, ok Son cuyes, cuyes el cuy Son cuyes que han comprado o alquilado una pacha Una pacha es una tierra, ok Una tierra, un pedazo de tierra Se van a vender 600 tierras que suele aplicar más lento por acá que están los mapas Y están los watukuy que son los jugadores Los jugadores que van a visitar esos diferentes tipos de tierra Podemos ver aquí, esto sería una tierra muchachos Una tierra donde tú vas a colocar, como te digo, tu casino Vas a vender comida Los cuy necesitan de comida también, ok Así que si tu cuy te visita y compra de... Van a ver cuatro tipos de rareza, ok Reza 1, 2, 3 y 4 Entre ellos van a ver este cuy masculino y cuy femenino Y entre ellos pues obviamente depende la reza Pues va a depender los puntos que vas a ganar En este caso se llaman punto Sammy Que es el token que podemos ver aquí Que está cayendo aquí al conejillo de India Las rarezas son rareza 1, Perú Pues obviamente es el más básico que va a ganar la moneda, ok El Indy 1.2%, el Andino 1.4% Y el Sintético 1.5% Como les comenté hace rato de las pachas muchachos Las pachas son esto, ok Esto es Perú, este es el mapa de Perú Las pachas son tierras peruanas Estas tierras van a ver un total de 662 Pero se van a vender solamente 600, ok A un valor de 150 Las personas que compren tierras, como les digo Pueden montar su negocio Pueden montar su casino Sembrar sus plantas Colocar cajitas Y mientras más visitantes tenga dentro de tu tierra Pues obviamente más ganancia vas a tener Va a llegar un momento en el que vas a tener mucha visita Y tú puedes decir Oye, estoy teniendo tantas visitas al día Puedo tener una rentabilidad extra ¿En qué sentido? Comprándote un pase, ok Ya te voy a explicar eso Comprándote, comprándole un pase o colocando a que tus visitantes compren un pase ¿En qué sentido? En que si tú quieres entrar a mi tierra Tienes que tener este pase Si no, no puedes pasar, ok Es un pase VIP, digámoslo así ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque mi tierra te da token por abrir caja Mi tierra te da token por estar aquí Mi tierra te da token por esto Entonces mi tierra es muy conocida Y yo quiero tener un ingreso extra Pues bueno, le coloco pase Tienen que tener un pase para poder entrar Esto es configurable, ok Si ustedes quieren colocarlo, lo colocan Si no, no hay problema Dentro de las pachas, muchachos Podemos, como les digo Armar, aquí tenemos Podemos ver esta parte Que podemos colocar las casas Tenemos que tener una casa sí o sí, ok Para que entre una visita Colocar un banco Tenemos aquí cerca Plantas, flores Como nosotros querramos Colocar, adornar nuestra tierra Ok, aquí tenemos el embellecimiento Que por ejemplo son las casas Flores, árboles, piedras Toda esta cosita Los caminos, río Todo esta cosita Nosotros las podemos colocar A nuestro gusto Luego vendrían los negocios Dentro de las pachas Que les expliqué Que les sigo explicando todavía Y luego de que Después que coloquemos los adornos Podemos colocar nuestros negocios, ok Tenemos aquí en esta parte Lo que sería el huerto Venta de comida Esta es la casa de visitantes Donde nos van a Van a poder entrar Y entrar y salir Tenemos aquí un casino De apuesta En este, ¿qué pasa? En esto apostamos En otro Quiero apostar No sé 100 tokens Sammy 100 tokens Sammy Y al final No sé si será Al final de la semana O al final del día Escoge a un ganador Y el ganador Pues se lleva Cierta cantidad de tokens Va a ver Aquí tenemos bien explicado Aquí tenemos por ejemplo Este Tenemos este negocio Este negocio Es un aviso, ok Aquí va a salir una publicidad Y si la persona Algún jugador Da click A esa publicidad Tú vas a ganar Un porcentaje Porque esa persona Solamente le dio click Ok Tenemos el casino Que les expliqué chicos Ok Tu apuesta La cantidad que quieras apostar Y al final Se van a repartir los premios Una parte para el dueño Del casino Y otra parte para el ganador Tenemos aquí el chakra El chakra es el alimento Que necesitan los cuyes Aquí dice El chakra puede vender alimento Hasta para 12 cuyes Ok Si tú colocas uno solamente 12 personas Van a poder comprar Si llegan Si tienes mucha gente Tienen que plantar Otro huerto más Y así sucesivamente Este tatacuy Chicos Este tatacuy Es un Un incentivo Para aquellas personas Que quieran entrar a tu tierra En qué sentido Si tú tienes una tierra Y yo soy un visitante Entro a tu tierra Y yo voy a ir directamente Al token A esta caja ¿Por qué? Porque me va a dar token A mí Ok Me va a dar un token Para mí Entonces Esto incentiva A muchos visitantes A que te visiten Solo por reclamar Estos tokens Van a haber cajas Especiales muchachos Que van a aparecer Aleatoriamente Dentro del mapa Ok Mira aquí Y el primero que la agarre Es el primero que se la lleva Ok Por ejemplo Este agarró comida Agarró comida Papas y monedas Podemos ver acá La siguiente forma De ganar dinero De los visitantes Va a ser a través de Juego ¿En qué sentido? Vamos a jugar piedra Papel o tijera Aquí está Aquí podemos ver una demostración Piedra, papel o tijera Van a ver Van a hacer dos turnos La persona que gane Pues obviamente Se va a llevar los tokens Ok En este caso Ganó la Cuy femenina Aquí podemos ver Y le acreditan sus tokens Me imagino que va a ser Un sistema de apuesta De reto 5 token A piedra, papel o tijera Entonces el otro concursante Va a decir si sí O si no quiere aceptar Si aceptan Pues los dos colocan 5 Y el ganador Se lleva 10 Y va a haber otro Otro sistema de juego También aquí Que va a ser El Takanakui El Takanakui Por ejemplo Aquí se van a entrar A golpes Y la persona que derrote Al otro Cuy Pues obviamente Pues gana Aquí podemos ver Este y ganó Absolutamente Este muchacho Van a ver dos juegos Piedra, papel o tijera Y Takanakui De momento Estos dos juegos Así para los visitantes En cuestión de suple Pues aquí podemos ver Que va a tener 100 millones muchachos Ok 100 millones de suple Aún no se encuentra El contrato aquí Probablemente En próximas actualizaciones Van a estar agregando esto Y para cerrar chicos Aquí vemos una demo En la parte de la página principal Tenemos una demo Donde podemos ver ciertos videos O si no pueden ir directamente A su canal de YouTube Y también están Varios videos explicativos En que sentido Ya van a ver Por ejemplo El token Aquí la cajita Podemos ver Va al Cuy caminando Llega Abre la caja Y recibe token Ok Tenemos aquí La caja especial Que mire Ahorita la veo Apareció de la nada Y si la consigue Pues también recibe Más recompensa Y luego vendría El sistema de Y luego vendría El sistema de competencia Ok Tú Retas a una persona La persona se acepta bien Si no No hay problema Ok Aquí juegan piedra A pelotillera El ganador Pues obviamente Se lleva los tokens Y la otra forma De ganar dinero Los visitantes Es retar a una persona A otra batalla Ya sea a punta De palo Cracks Mira eh Aquí llega Acepta la competencia Y se empiezan a dar madrazo Mira eh Tenga fuera aquí Satanás Y obviamente Pues la persona Que se quede sin vida Pues pierde Y la otra Se lleva los tokens Apostados Así que nada chicos Aquí está todo el material Te invito A que le eches Un ojito Es un proyecto latino Es un proyecto peruano La verdad No había visto un proyecto Tan dedicado Creo que es uno De los primeros proyectos Que veo Que colocan Tanta información Ok De cómo hacer De paso a paso De cómo hacer el proyecto Esto la verdad Me ha gustado mucho chicos Así que nada Los invito Los invito Recuerden Primero vean Ustedes mismos Analicen Ustedes mismos No se dejen Llevar Por influencer O influencia Muchachos Si un youtuber Subió un video Ve Analízalo tú mismo Y dice Ah bueno Está bien Si dijo que esto era así Esto era así Voy a entrarle Si un youtuber Subió un video Y tú vas y analizas No pero El youtuber dijo Esto y esto y esto Y aquí me dicen otra cosa Entonces ves Tienes que analizar Tú misma Los proyectos Muchachos Así que nada chicos Yo me despido Bye